Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Se conmemoraron los 200 años de la Batalla de las Termópilas en Paya. La Administración Municipal de Yopal trabaja en pro del bienestar y seguridad de la comunidad. Y hoy en el tablero con los jóvenes, el candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero. La Administración Municipal, el primer paso para avanzar, continúa trabajando en obras de infraestructura vial en Yopal. La comunidad de Soatá presentó quejas ante el director del INDIAS por el pésimo estado de la vía nacional que atraviesa el municipio. La Administración Municipal de Yopal hace un llamado a los propietarios de lotes para que se les realicen el debido mantenimiento. El grupo infantil Pijoteritos ocupó el primer lugar en la categoría tradicional del Torneo Internacional del Joropo. La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, liberó tres especies de fauna silvestre que ahora gozan de libertad en su hábitat natural. Ambientalistas casanareños recorren Sudamérica creando el primer ejército ambiental del planeta. Y Nairo Quintana se mostró disgustado tras la contrarreloj por equipos. Se realizó el primer encuentro de diálogos con la primera infancia, madres y padres gestantes y lactantes en Yopal. Se conmemoraron 200 años de la Batalla de las Termópilas, histórico lugar que sirvió de escenario del primer encuentro de la campaña libertadora de la Nueva Granada, librada el 27 de junio de 1819 en las afueras del municipio de Paya. Venimos de Arauca desde el 4 de junio y llegaremos a Bogotá el 10 de agosto. El objetivo es pasar el páramo de Pisba y llegar al Pantano de Vargas el 7 de agosto en Puente Boyacá y entrar triunfantes a Bogotá. El acto simbólico contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y el alcalde de Paya, José Roldán Maldonado, autoridades y comunidad en general. Aquí estamos todos para construir esta nueva historia, para escribir páginas nuevas sobre el progreso, sobre el desarrollo, todo lo que se debe lograr acá en Paya y en tantos lugares memorables, tanto de Boyacá como de Casanare, Arauca, que en esa gesta por la independencia realmente prestaron no solamente su territorio, sino sobre todo ofrecieron a sus gentes para salir de manera muy valerosa, acompañar esa gesta de la independencia que después nos dio la libertad. Estamos muy felices de poder estar en este municipio que representa el bastión de lucha, la primera victoria de nuestra campaña libertadora. Hoy podemos decir que somos una república, una nación soberana, gracias a que aquí se ganó una batalla. En este emblemático escenario, la tropa de 600 soldados se tomó un trincherón en forma de estrella de ocho puntas, construida con piedra labrada en aquella época por los indígenas, pero con ingeniería española, lugar que protegía el pueblo y el camino por tres frentes y pusieron en fuga a la pequeña tropa que tomó en camino para la Abranza Grande. Y fue esta batalla la primera victoria del Ejército Patriota. 200 años no se cumplen todos los días. Para mí es de gran gozo, de gran alegría poder estar participando de esta hermosa caminata. En materia de inversión para esta región se destacó el compromiso del gobierno departamental que ha destinado más de 73 mil millones de pesos para esta provincia, siendo esta, sin duda, la inversión más grande que haya hecho un gobierno. El gobierno del presidente Iván Duque está desarrollando un plan de inversiones, pero durante todos estos años realmente las inversiones en Boyacá, en Boyacá entero, están del orden de 23 billones de pesos, que tiene que estar obviamente no solo en materia de infraestructura, sino también obviamente en otros aspectos como el desarrollo económico, el desarrollo agrícola, agroindustrial, el desarrollo del turismo. Hoy hemos venido acá también con el viceministro de Cultura, porque queremos sobre todo que Paya, como el resto de los municipios de Boyacá, tengan en este momento esa visión sobre lo que debemos orientar acá esfuerzos para atraer más turismo, para lograr que el desarrollo de verdad llegue a través de la generación de empresas, a través de la generación de una economía mucho más dinámica, que le dé a los jóvenes boyacenses realmente el lugar que les corresponde. Podemos decirle hoy a todos los habitantes de esta tierra que por fin vamos a dejar obras concretas para esta región que no solo izadas de bandera. Ustedes pueden ver que la gobernación está haciendo vías, placahuellas, se hizo una gran inversión en electrificación, que por supuesto todavía falta mucho, casi 9 mil millones de pesos se invirtieron en electrificación, 4 mil millones de pesos en Paya y 16 mil en la provincia. La vida va donde la abranza grande avanza bien gracias al ejército que nos ha cuidado las vías, la maquinaria para que podamos hacer la obra, porque algunos que dicen defender el pueblo se atraviesan el desarrollo de las obras que hacemos. De igual forma, con el apoyo del Gobierno Nacional del Pacto Territorial Bicentenario, se contribuirá a saldar la deuda histórica con la provincia de La Libertad con dos proyectos, la vía de 45 mil millones de pesos que avanza por el sector Badoondo hacia la abranza grande y que llegará hasta El Morro y Yopal, con recursos por el orden de los 230 millones de pesos provenientes del Pacto Territorial Bicentenario. Y como segundo proyecto está la priorización del corredor vial de Nunchia, Morcote, Paya, Pisba, la abranza grande. El 30% de estos recursos corresponden a la contrapartida de los departamentos involucrados. En Yopal se continúa trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional con el fin de fortalecer la seguridad en el municipio y contrarrestar hechos que afecten la tranquilidad y sana convivencia de los yopaleños. Nuevamente una intervención en el sector del Parque La Iguana, desde la carrera 29, que es un punto de ingreso, y ya vamos en el sector del Pajonal, que es otro punto de ingreso al Parque La Iguana. Esta es la tercera intervención que se hace a este sector precisamente para contrarrestar todos los problemas asociados a la conducta en su gran mayoría de colombianos y también de extranjeros de nacionalidad venezolana. Esto conllevó a que se incautaran cerca de 25 dosis de marihuana, entre otras sustancias que están por identificar. También unos elementos con los cuales se tritura o se fabrican las dosis de marihuana. Hay una captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana que ya se está enrolando para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. En este momento se están también levantando nuevamente las casas improvisadas que se encontraban en el parque, con la ayuda de la Secretaría de Obras y con el proyecto de seguridad y convivencia de la Secretaría de Gobierno del municipio de Yopal. En el sector de La 29 también se hicieron unas incautaciones. Se han incautado a varios consumidores y expendedores cerca de 28 armas cortopunzantes, las cuales la Dijín en este momento ya las tiene incautadas. En ese lugar no hubo capturas. Quienes se encontraban en el sitio todos abandonaron el lugar y pues aquí en nuestro municipio no vamos a tolerar este tipo de conductas. Y quien tenga que responder ante la justicia que lo haga, pero no vamos a permitir que se vuelvan a incurrir en situaciones como las que encontramos el día de hoy. Vamos a hacer nuevamente una intervención en ocho días y lo que se busca allá es que en definitiva podamos remover cualquier tipo de vivienda improvisada o cambuche que sea utilizado con estos propósitos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento de Al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Gracias Camilo, a ti y por supuesto a todos los que nos están viendo en este momento en este programa de Al Tablero con los Jóvenes. Candidato, ha tenido usted una correría dentro de lo público, se ha desempeñado como secretario de Infraestructura en diferentes lugares. ¿Cómo hacer para hacer una transformación desde lo físico y desde lo social en la infraestructura de la capital boyacense? Tener las ganas, soñar y cada cosa que ustedes emprendan lo hagan con amor, con cariño y convencidos de que van a progresar. Yo llegué e inicié siendo auxiliar de mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Boyacá. Yo le alcanzaba el aceite y las llaves a los mecánicos y yo dije, algún día voy a ser secretario y lo logré en este gobierno de Carlos Andrés de Maya. Fui secretario de Obras Públicas del Departamento de Boyacá que hoy se llama Secretaría de Infraestructura Pública. Sus sueños, lo que ustedes piensen jóvenes, lo pueden lograr. Simplemente estudienlo y lo que hagan, háganlo con amor, con cariño. Entreguen todo de ustedes para poder ser los mejores y todo lo que ustedes se propongan lo van a lograr. Bueno, ingeniero, le tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo soy residente de Tunja, entonces me gustaría saber que el problema que tiene para mí Tunja es las peatonales, los caminos peatonales que nos están enrique. La ciudad no tiene una buena infraestructura y se preocupa mucho más por construir mejores carteras y no los peatonales. Me gustaría saber qué propuestas tunas de Tunja sea lo que hagan. Diego, la propuesta mía es que Tunja sea una ciudad que se convierta en turismo religioso, que nuestra tacita de té, que es el centro histórico, los andenes los ampliemos, pero no en el mismo material que lo estamos construyendo. Creo que el material con el cual se construyó la Plaza de Bolivar puede ser bueno, pero entonces tiene que ser un material antideslizante y antirreflejante. Si yo amplío los andenes, genero senderos peatonales o andenes por donde la gente pueda caminar, los ilumino bien, ilumino nuestras iglesias como se iluminó la catedral, como está iluminada San Ignacio, muy seguramente habrá espacio para que todos los tunjanos, la gente que viene de otros municipios, de otros departamentos y de otras naciones puedan recorrer nuestro centro histórico y conocer nuestros tesoros escondidos, que son nuestras iglesias. Señor candidato, ¿cuál es la estrategia de movilidad sostenible para la ciudad de Tunja? La movilidad sostenible para Tunja es continuar, con el estudio de movilidad que realizó la UPTC en el año 2012 y que lo actualizó en el 2015, donde se creó mi ruta, pero mi ruta tiene que ir acompañada por unos paraderos de buses que se tienen que realizar en los determinados puntos de la ciudad y obviamente mi ruta tiene que llegar más adelante a que los pasajes o cuando accedemos a un abuseto o a un bus lo hagamos con tarjeta como está en Bogotá. Creo que de esa forma vamos a ordenar y a organizar la movilidad. La movilidad peatonal, la que le acabé de mencionar a Diego y vamos a generar más ciclorutas y más tenderos peatonales en la ciudad que no van a ser muchos y que no los voy a lograr hacer todo pero sí vamos a avanzar en mucho en la ciudad porque la ciudad de Tunja tiene que ser planeada, organizada y bien ejecutada. Señor candidato, ¿qué medios, qué mecanismos va a implementar usted para que todos los humanos se sientan seguros, confiados a la hora de salir a la calle? ¿Esto por qué? Por las diferentes problemáticas que hay, con drogadicción, seguridad, todo esto que se está presentando actualmente en Tunja. Daniel, la seguridad de Tunja tenemos que volverla a llevar al primer punto cuando era anteriormente como la ciudad más segura de Latinoamérica, aún sigue siendo la más segura de Colombia, pero tenemos que amarrarnos los pantalones y como primera autoridad policial tenemos que exigirle a la policía trabajar de la mano con ellos y vamos en esas ollas donde se están expendiendo droga a hacerle extinción de dominio, tumbando esas casas, cumpliendo la ley. Es la única forma de erradicar estas bandas que están llevando a nuestros jóvenes a que se hundan en esa enfermedad porque es una enfermedad y tenemos que sacarlos de allá. Y la única forma es que los cuadrantes de cada zona de la ciudad apliquen la ley, que acudan a los llamados que hace la gente, reforzar más a esta policía, pero eso depende de la primera autoridad del municipio que es el alcalde y ahí no nos va a temblar la mano para poder actuar y poder limpiar a nuestra ciudad y que vuelva a ser la más segura en Latinoamérica y, ¿por qué no?, en el mundo. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Pablo Cepeda. Ser humano. Carlos Amaño. Gran líder. Jorge Londoño. Un gran maestro. Iván Duque. Presidente. Y Ramiro Barragán. Próximo gobernador. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja por el partido Alianza Verde, John Carrero. Candidato, solo queda agradecerle por darle espacio a los jóvenes del departamento y esperamos que su proyecto se consolide en la capital boyacense. Gracias a ti, Camilo, a Diego, por permitirnos estos espacios, expresarle a los jóvenes, que los jóvenes al tablero sigan siendo inquietos porque ustedes son los que ayudan a construir ciudad y con ustedes sacaremos esta ciudad que tanto amamos. Dios los bendiga grandemente. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extra millonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Cazanare. Un noticiero con sentido social. Durante la administración del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, se ha venido trabajando en el mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad. Con obras de reparcheo en los principales corredores viales de la ciudad, mantenimiento de la malla vial y la pavimentación de las vías urbanas que comprenden los diferentes barrios y comunas. Trabajo realizado luego de que el mandatario de los yopaleños realizara un recorrido por todos los puntos críticos en compañía de los líderes del sector. Dando solución oportuna a cada una de las peticiones presentadas por la comunidad y poniendo en ejecución cada una de las obras que hacen falta para mejorar la movilidad. Asimismo, con la puesta en marcha de estas obras, se logró brindar una oportunidad de empleo a personas que lo estaban necesitando. Y de esta manera, la administración municipal, el primer paso para avanzar, sigue demostrando que su prioridad es la comunidad. Y se espera que en poco tiempo se mejore la movilidad de cada uno de los tramos intervenidos para beneficiar a cientos de familias y asimismo contribuir a mejorar su calidad de vida. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La alcaldesa de Sobatá, Lisset Carolina Torres Machengo, realizó una convocatoria junto con la comunidad del municipio, con el fin de hacer un llamado al director territorial del Instituto Nacional de Vías Indias, Ingeniero Gustavo Gamaliel, para que se les atendiera personalmente las quejas y reclamos con respecto a los puntos críticos de la vía nacional que atraviesa el municipio de Sobatá. Encuentro donde también se hizo la socialización de la respectiva licitación pública, en la que se contempla la reposición total del pavimento por las pésimas condiciones de las vías en Sobatá. Las cuales han causado grave traumatismo en la movilidad, el comercio, el turismo, las fachadas de las casas, la malla vial municipal, el ornato del municipio y que de alguna forma u otra afecta a toda la región. De esta manera se espera que las obras de mantenimiento inician en septiembre de este mismo año. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal, el primer paso para avanzar, invita a los propietarios de lotes a realizar actividades de limpieza, poda, cerramiento y mantenimiento, conforme lo indica el Código Nacional de Policía en su artículo número 77, con el propósito de aportar al fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. Esa actividad se viene realizando a través de la Secretaría de Gobierno de Yopal. La Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Administración Municipal de Yopal, estamos redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad y la convivencia de nuestro municipio. Estos esfuerzos son insuficientes cuando los ciudadanos no contribuyen. Por eso el llamado que les estamos haciendo el día de hoy es para que tengas lotes de engorde, hagan los respectivos mantenimientos. Hoy tenemos un claro ejemplo en la instalación de una valla por la cual se inicia un proceso sancionatorio. Sanción que puede llegar a costarles 450 mil pesos de no hacer el mantenimiento y las podas respectivas. Son cerca de 45 lotes a los cuales ya se les inició el proceso sancionatorio, de acuerdo al artículo 77, numeral 4 del nuevo Código Nacional de Policía. Estos lotes se han ubicado en varios barrios de la ciudad de Yopal, como el sector del Remanso, Los Progresos, la Comuna 2, Comuna 4, Comuna 5. Ya hemos llegado con solicitudes concretas donde se han identificado varios de los propietarios por las direcciones o nomenclaturas que hemos encontrado. Esto en articulación con la Secretaría de Planeación Municipal. Es necesario que ustedes contribuyan también con la seguridad y la convivencia, haciéndole los mantenimientos respectivos a estos lotes de engorde, que lo único que favorecen es para que se presenten situaciones que alteren la seguridad y la convivencia de nuestro municipio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el marco del 51º Torneo Internacional del Joropo en la ciudad de Villavicencio, el grupo infantil Pijoteritos, bajo la dirección del profesor Maico Liguera, ocupó el primer lugar en la categoría de la Casa de la Cultura Joroperitos tradicional en la versión número 19 del Joropódromo. En el certamen participaron cerca de 285 grupos, 2.537 parejas y 5.074 bailadores, quienes rindieron un célebre homenaje a la máxima expresión de la música que identifica a la región llanera. De esta manera, la Dirección de Cultura de Yopal extiende un saludo de felicitación a cada uno de los niños y niñas que consiguieron un triunfo más en su carrera artística, exaltando así el potencial que los caracteriza. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, continúa trabajando por la conservación de la fauna de la región para formar un territorio agroambiental. En esta ocasión se realizó la liberación de un águila de montaña, un gavilán pollero y un oso melero, quienes pasaron por un proceso de rehabilitación desarrollado por un equipo de profesionales en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Corporación. El águila de montaña fue rescatada en Zipaquirá, Boyacá, por parte de carabineros de la Policía Nacional el pasado mes de noviembre del 2018. La liberación de esta especie se realizó en compañía de la CAR en el municipio de Villapinzón. Ahora el águila podrá embellecer los páramos y realizar un control de roedores e insectos. Del mismo modo el oso melero, quien fue rescatado en el municipio de San Luis de Gaceno y trasladado al Centro de Servicios Ambientales de Corpo Chivor, donde se le realizaron valoraciones detalladas de las condiciones en las que fue encontrado. Posteriormente el animal fue trasladado a su lugar de origen para luego ser liberado por jóvenes ambientalistas protectores de los recursos naturales de la región. Y finalmente el gavilampollero, rescatado en el municipio de Guateque, se encontraba encerrado en una jaula y presentaba heridas en su pico. El equipo realizó el procedimiento habitual y fue dejado en cuarentena. Luego de alcanzar un 100% en recuperación, con curaciones y limpieza de heridas, se ejecutó su protocolo de rehabilitación en materia física, fisiológica, nutricional y biológica hasta alcanzar su 100% en recuperación. La liberación de estos ejemplares se convierte en una buena noticia para quienes creen en devolver su hábitat a los animales que han sufrido daños y heridas y que a través del trabajo arduo de las autoridades competentes, se está luchando por la conservación de la biodiversidad del país. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde junio del 2018 se dio inicio a la organización del recorrido por todos los países de Sudamérica con el fin de sembrar un árbol en cada país y dejar una red de ambientalistas vinculados al primer ejército ambiental del planeta, estrategia que busca apoyar al medio ambiente desde la voluntad y orden de los participantes. Hasta el momento se encuentran en todos los departamentos de Colombia y ahora en todo Sudamérica. Cabe resaltar que ya se había realizado un recorrido por los 32 departamentos donde positivamente se afianzó esta noble solución ambiental. Acabamos de hacer un recorrido por todo Sudamérica donde creamos una red de árboles creamos también una red de ambientalistas, de activistas, de participantes de nuestro ejército ambiental donde les socializamos y les contamos de qué se trata esta idea que lleva ya 20 años en proceso y hemos llegado a muchos lugares, hemos conocido a muchas personas y estamos planeando realizar un siguiente viaje a Estados Unidos, a Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Panamá y llegar a todo el continente americano llevando esta gran idea, es una idea que ustedes tienen que verla por sus propios ojos buscándonos en Facebook, en el grupo de Facebook, Environmental Army of the Planet o Ejército Ambiental del Planeta. Abrazos a todos en Boyacá y Casanare. Queremos contarles nuestro paso por el país argentino, Buenos Aires, un lugar maravilloso, lleno de historia, su historia arquitectónica. Los casanareños Leonardo Cortés Niño y Rodrigo Roa Pineda, ambos ingenieros ambientales y motivadores activistas, iniciaron el recorrido desde la ciudad de Llopal hasta Santiago de Chile en mayo del 2019. Asimismo, estos dos profesionales con amplia experiencia en viajar con pocos recursos lograron recorrer todas las principales ciudades del sur del continente americano llevando un mensaje de reconciliación y reivindicación con el medio ambiente, visitando países como Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona. Se revitaliza. Y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El corredor colombiano Nairo Quintana del equipo Movistar demostró su molestia por el tiempo perdido en la segunda etapa del Tour de Francia. Este domingo el equipo Movistar perdió 45 segundos respecto al ganador del día y hasta ahora la competencia, el Jumbo Bisma. Nairo Alexander Quintana, quien aspira a conquistar la única carrera grande que le faltan sus palmares, dijo que no es el mejor resultado, aunque reconoció que tenía previsto ceder algunos segundos. Por ahora, está en la posición 95 a 1 minuto y 15 segundos de líder el holandés Mike Theunicin y a 45 segundos de su compatriota Ega Bernal y el británico Geraint Thomas. El colombiano fue más pesimista que otros miembros de su equipo que dieron por bueno el tiempo perdido. Es el caso del director Eusebio Onsue, que consideró razonable la renta perdida teniendo en cuenta que el terreno no era ideal para su equipo. Estamos satisfechos, hemos pasado el día con buena nota, agregó Ushue, mientras que el otro líder del equipo, el español Mike Landa, aseguró que la renta cedia está de entre los márgenes que esperaban. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal realizó el encuentro de diálogos con la primera infancia donde niños, niñas y padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Luz del Mañana se hicieron presentes. El mandatario de los yopaleños, junto a los secretarios de Acción Social, Salud, Gobierno, Tránsito y los directores del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal, dieron a conocer los indicadores y las principales acciones dirigidas a los niños y niñas de 0 a los 5 años de edad, comprendidos entre el 2015 al 2018, en el marco del proceso de rendición de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare. Y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Se conmemoraron los 200 años de la Batalla de las Termópilas en Paya. La Administración Municipal de Yopal trabaja en pro del bienestar y seguridad de la comunidad. Y hoy en el tablero con los jóvenes, el candidato a la Alcaldía de Tunja, John Carrero. La Administración Municipal, el primer paso para avanzar, continúa trabajando en obras de infraestructura vial en Yopal. La comunidad de Soatá presentó quejas ante el director del INVIAS por el pésimo estado de la vía nacional que atraviesa el municipio. La Administración Municipal de Yopal hace un llamado a los propietarios de lotes para que se les realicen el debido mantenimiento. El grupo infantil Pijoteritos ocupó el primer lugar en la categoría tradicional del Torneo Internacional del Joropo. La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, liberó tres especies de fauna silvestre que ahora gozan de libertad en su hábitat natural. Ambientalistas casanareños recorren Sudamérica creando el primer ejército ambiental del planeta. Inairo Quintana se mostró disgustado tras la contrarreloj por equipos. Se realizó el primer encuentro de diálogos con la primera infancia, madres y padres gestantes y lactantes en Yopal. ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video.